¿Hay algún sector de la política argentina, particularmente el kirchnerismo más duro, que quiere que Macri no termine el mandato? Por lo menos por las actitudes, no lo han dicho así explícitamente, pero claramente hay un sector de la dirigencia argentina minoritario, por suerte, que pone permanentemente paros en la rueda y que no entiende algo muy claro para que a la Argentina le vaya bien, al gobierno, al presidente le tienen que ir bien. Hay muchos dirigentes que lo entienden, que aportan a la gobernabilidad y hay otros que, independientemente de lo que propongamos hacer, directamente antes de ver lo que estamos haciendo ya se están oponiendo. Algunos de otros se les escapó decir que mejor que Macri se vaya con su gobierno cuanto antes. ¡Gracias!